Es una palma, es una palma azul, pero aquí la tenemos en las manos, acariciando lo que es la naturaleza. Hombre, ojalá y los del Partido Verde nos estén viendo, ya dejen de llenar la ciudad de basura. Bueno, no nada más Victoria. Todas las ciudades de Tamaulipas y estoy seguro que en el país donde están, en los 14 estados donde hay elecciones, que se les ocurra, hombre, de perdido sembrar una planta. La voy a poner aquí abajito porque en un momento más van a trabajar aquí sobre la siembra de estas plantas y parte de lo que debemos de ayudar a la naturaleza y de ayudarle a la naturaleza con estas siembra de las plantas. Nos saludamos desde el Parque Bicentenario, desde donde estamos, Arnaldo García, Alfredo Guevara y Armando Castillo para abordar una serie de temas, principalmente el desarrollo de las campañas políticas en Tamaulipas. El día de ayer, pues este, Arnaldo, el Tribunal Estatal Electoral, pues dio de baja, canceló la candidatura a un candidato transgénero propuesto por el Partido del Trabajo en coalición con Morena, el segundo de los candidatos que a esta coalición le dan palo en Tamaulipas. Efectivamente, así es, Armando Alfredo, buen día. Resulta que ayer el Tribunal Electoral de Tamaulipas anuló el registro de la candidatura, tumbó la candidatura del PT en el 16º distrito, argumentando que primeramente este señor se había sido registrado como hombre y después al pedirle al partido que haga su ajuste, que cumpla con la cuota de paridad de género, lo convierta, lo pasa a mujer. Ciertamente él se asume como mujer, incluso él utiliza el nombre de Cielo Alejandra, pero había sido registrada como mujer, entonces los magistrados electorales argumentaron que ahí hay un fraude y que pues realmente no es mujer, sino porque había sido registrada inicialmente como hombre. Así es, estamos hablando de Diego Arnaldo de Cielo Alejandra, que estaba registrado en instancias electorales como Lázaro Jacobo Segura Moreno, por lo tanto ayer los magistrados pues le anularon su candidatura y ahí el Partido del Trabajo y Morena en coalición deberán de nombrar a su sustituto. No sin antes, como es muy su estilo, pues irse y recurrir a las instancias electorales para pelear seguramente que pues esta persona sea reconocido, Alfredo. Sí, hay una segunda instancia, después de lo que resolvió el Tribunal Electoral de Tamaulipas, pues hay todavía otra instancia que bien pudiera ser la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo esto pues se lleva su tiempo, se lleva sus días y mientras el Instituto Electoral de Tamaulipas le concede solamente 24 o máximo 48 horas para hacer esta sustitución, pues los términos están avanzando y desgraciadamente pues también avanza el periodo para hacer campaña, que vence el día 2 de junio y que ya lo que resta en este caso para promoverse ante el electorado pues cada vez más se reduce. No es la primera ocasión en la que se desechó una candidatura, habrá que recordar que entre otras está la de Abiel Medina Flores, ahí en el municipio de Soto La Marina, donde en un principio pues había la intención de que se registrara precisamente por la coalición Morena PT y finalmente pues no fue así, tuvieron que registrar a su hijo como candidato a la presidencia municipal de Soto La Marina. Son casos que se han presentado y que bueno, insisto, a escasos días de que ya termine el periodo para la campaña, pues se siguen dando este tipo de situaciones en la contienda electoral. Así es, estamos ya prácticamente hoy es miércoles, quedaría por hacer campaña una semana y media y después iríamos ya al proceso electoral. Por cierto, en este mismo tema del desarrollo electoral ha habido muchas, muchas situaciones en donde algunas candidatas de partidos políticos diferentes se quejan de la violencia de género y esto pues este, por los señalamientos que están siendo objeto en algunas partes, en algunos municipios, en algunos distritos de Tamaulipas. El primer caso fue el de Ivette Bermea allá en Matamoros. La dama se quejó de un ataque en contra de un periodista. Las instancias electorales, en este caso el árbitro electoral, el IETAM, pues le dio la razón y la dama le ganó el pleito legal al periodista, del cual, por cierto, no ha ofrecido disculpas a lo que la ley electoral lo obliga y este ha sido un proceso recurrente. Por ejemplo, también Yalil ayer se quejó, Yalil la candidata del Partido de Acción Nacional a la alcaldía de allá en Nuevo Laredo, se quejó ante la instancia electoral en contra de un medio de comunicación, Armando. Así es. Las mujeres deberán entender que si se mete en la política, la política es sucia, es cruel, es ruda, no hay reglas del juego. Hay una ley, pero sí, pero en realidad al azar la política no hay juego, no hay reglas, se vale de todo. Es como, es una lucha entre rudos, definitivamente que es una lucha entre rudos. En que hay picha, pica, hielo y todos esos recursos que se utilizan en la lucha libre. Así es esto. Las mujeres tendrán que aprender a ejercer la política bajo tales condiciones y no tener una piel tan delicada como para estar presentando recursos ante los mínimos señalamientos. Bueno, yo no comparto, no comparto estos comentarios. No es precisamente de que se valga de todo en la política. Sí es cierto, el que entra a la política, pues, es entrar a un juego sucio. Lo que no comparto yo es que se tenga que agredir desde el punto de vista de género, en este caso a la mujer, aunque sea candidata, aunque expiere un cargo de elección popular, ninguno de los que representan los medios de comunicación tienen por qué estarle haciendo señalamientos grotescos que van en contra de su persona como mujer. La violencia de género en contra de la mujer en razón de género, pues, es una disposición electoral que establece sanciones precisamente para quienes, más allá de lo normal, más allá de lo que es lo ordinario, se exceden en las agresiones, en ponerles calificativos, en decirles con apodos, con sobrenombres a las mujeres y agredirlas de este tipo grotesco. Esto es lo que no está permitido y que algunos medios de comunicación, pues, habrá que decirlo, algunos medios de comunicación, algunos periodistas se han excedido y, por lo tanto, la autoridad electoral ha tenido que intervenir para hacerles de entrada un llamado de atención. Obviamente, habrá candidatas que van a hacer uso de esta disposición que hay para evitar, precisamente, que sean objeto de este tipo de agresiones que van más allá de lo que es una contienda electoral, de lo que es el juego por obtener una presidencia municipal o una alcaldía, digo, una diputación y que, bueno, se están agarrando de ahí algunas candidatas precisamente para defenderse de toda esta serie de agresiones, en este caso por medios de comunicación, ya no tanto por sus contrincantes políticos. Yo, la verdad, en este tema le doy la razón a ambos. Mi opinión, en ese sentido, es que efectivamente hay que respetar esa delgada línea que nos ofrece los medios de comunicación para hablar, criticar, señalar u opinar de favor o en contra de algunos de los candidatos. Sí, hay que respetarlos. Pero también es cierto, y eso es innegable, que hay algunas figuras políticas, especialmente mujeres, que han recurrido a esta ley de violencia de género para defenderse. Es el caso de Yalí Labdala, que no es la primera ocasión que recurre a esta ley para tratar de defenderse de los señalamientos. Si son ciertos, eso ya es otra cosa. El hecho es de que la mujer ha dejado en claro que tiene la piel muy, muy, muy sensible y que no duda ni tantito en recurrir a la defensa legal amparada en esta ley de violencia de género. Vamos a ver cómo prospera en este caso. Las anteriores, pues, se las ha ganado. El aspecto legal le ha dado la razón. En esta ocasión, pues, ha acusado a un medio de comunicación al que además señala de estar favoreciendo a cierto candidato y a cierto partido político. Vamos a ver cómo prospera. Hoy tiene el apoyo de Acción Nacional. Y vamos a seguir y vamos a estar muy al pendiente de cómo evoluciona en este tema, Arnaldo. Sí, así es, Alfredo. Creo que coincido contigo en el sentido de que los... Algunos medios, algunos compañeros periodistas, sí ha habido exceso en la crítica, pero también las mujeres deben de entender, asumir el... Entender que la política es sucia, que no es nada limpia, que no es de cortesías, ni de caballerosidad, ni una buena lid, ni nada de eso. Por lo contrario, esto es lo más fácil. Lo que tendrían que entender cuál es la política y cuáles son las limitaciones que tiene uno como representante de los medios de comunicación. Eso es en donde se tiene que tener la limitante, es decir, no te puedes exceder en tu medio que escribes para estar ofendiendo a una candidata siendo mujer. O sea, te puedes criticar del trabajo, le puedes criticar de la campaña, pero no le puedes poner calificativos. ¿Te puedes exceder en agredir el nombre? O la puedes agredir de otra forma. Te pregunto, Pedro, ¿te puedes exceder en agredir el nombre? Es que tenemos que tener... No es lo mismo porque para ello... O sea, no es lo mismo que tú le vayas y le agredes a un hombre porque el hombre te va a responder y es más fácil que se diriman las cosas entre hombre y hombre que ir a ofender a una mujer por su calidad de género, vaya. No es el ir a ofender, es la crítica. Pero va de crítica, crítica, o sea, no podemos exceder en las críticas tampoco poniéndoles calificativos o ofendiéndolas como mujer. O sea, oféndelas si quieres por el trabajo como candidata, por su campaña, por sus propuestas, por lo que tú quieras, pero no la puedes ofender como mujer, a eso me refiero. Poniéndole calificativos o diciéndole ofensas escritas en los medios de comunicación, eso sí es reprobable y en eso sí yo no estoy de acuerdo. Me refiré yo a los señalamientos, a la crítica en el desempeño de la función pública que han tenido. Ahí sí, como los carros que han tenido, No me he referido a una situación de vida privada, a una situación de vida íntima. en ese sentido coincido. Ahí sí coincidimos. Ahí sí coincidimos que en lo privado ahí sí no te puedes meter. No, incluso con la vida de nadie. Puedes hacer como figura pública, pero no en lo privado. se abran de campo como los dos compañeros que son gallos con escritones. Vamos a ver cómo les va en el debate hoy en la tarde, Alfredo. Así es, hoy se realiza este debate entre candidatos a la presidencia municipal de Victoria. Es un hecho que no va la candidata del PAN, Pilar Gómez Leal, y tampoco va el candidato de la coalición Morena Partido del Trabajo Eduardo Gattaz. Hasta donde sabemos no confirmaron su asistencia a este ejercicio democrático, en tanto que la candidata Blanca Cansardúa Nájera, por el Partido Fuerza por México. Ella confirmó que sí, finalmente sí va a este ejercicio democrático, en donde van a poder dar a conocer sus propuestas en materia de agua potable, de recolección de la basura, que por cierto, allá por Lomas de Calamaco ya no pasa el camión de plano, tenemos toda la semana que no pasa el camión, pero bueno, esto es así, a ver qué es lo que pasa. Hoy es una oportunidad que van a tener por lo menos diez candidatos postulados por partidos políticos y de manera independiente de dar a conocer sus propuestas. Es la oportunidad que van a tener los victorienses para darse cuenta de quién está preparado y quién no, en este caso, para asumir este importante cargo de elección popular. Yo la verdad, espero que finalmente quedan algunas horas que definan su participación los candidatos de Morena y de Acción Nacional que son los únicos que restan en estar pendientes de autorizar, de validar su participación para conocer sus propuestas en los diferentes temas, Arnaldo. Pues qué bueno por quienes iban a asistir a participar en el debate, muy bien por ellos, pero, y quienes no van, pues qué lásema, será acaso que no tienen propuestas, Armando? Será acaso que no les importa la ciudadanía? Es estrategia, estrategia. No sé si será estrategia, pero no, el hecho cierto, Arnaldo, es que no se ven bien. Rehuyendo a un debate, el cual se restará bajo la vida de los órganos electorales, bajo la supervisión de los órganos, no se ven nada bien, rehuyendo un debate. Los hombres, les sobran excusas y seguramente alguno de los dos va a decir que va a haber la semifinal de nuestro Cruz Azul, así es, porque es a la misma hora del debate, sin embargo, déjeme decirle que para la mayoría de los ciudadanos en nuestra capital no hay nada más importante que ver nuestra ciudad avanzar y desarrollarse y que cuente con servicios públicos y esta es la oportunidad que están esperando los candidatos, además les va a salir de agrafa, no van a pagar nada. Lo mejor para ellos que no van a gastar, entonces, pues ojalá y aprovecharan esta oportunidad. Así es, vamos a estar al pendiente, ojalá y como les decía en este tiempo que aún resta para que se lleve a cabo esta práctica democrática, pues decidan participar y estemos todos al pendiente del desarrollo de este encuentro político electoral. ¿Algo más que? Sí, es en una hora donde va a haber oportunidad de escuchar las propuestas, lo que trae en el moral cada uno de los candidatos y ya después, pues como lo mencionaba Armando, pues todavía hay tiempo para irnos a sentar a eso de las nueve de la noche y ver el partido de Cruz Azul contra Pachuca, donde pues esperamos buen resultado para nosotros que somos cruzazulinos, aunque bueno, también la hemos cruzazuleado en otras ocasiones. Bien, nada más ya para restar con el tema del brincadero que sigue habiendo de políticos que se van de un partido a otro. Hoy se menciona de que Rigoberto Ramos Ordóñez, candidato de Morena, ahora anda ya simpatizando o apoyando a los candidatos del Partido Acción Nacional de Reynosa. Esto pues obviamente es normal, incluso me atrevo a decir que lo que resta del periodo para hacer campaña va a haber movimientos. Pudiera darse de que algunos candidatos independientes o postulados por partidos políticos al final de cuentas dejen los rayones y finalmente terminen incorporándose o dando el apoyo a quienes en este caso están en los mejores niveles de preferencia en los diversos municipios. Van a ser de Morena, del Partido Revolucionario, de Acción Nacional que van a estar brincando de un lugar a otro en este caso diciendo yo ya no voy mejor les apoyo a este candidato X porque es el mejor posicionado. Si no, para allá vamos para adelante. Efectivamente días ayer el diputado Rigoberto Ramos Ordóñez el diputado Ulises Martínez Trejo y la diputada Ana Rivera ya se han decantado en retirarle al menos el apoyo a los candidatos de Morena. Pese a ser diputados de Morena en el Congreso del Estado han anunciado que su voto el próximo 6 de junio no será a favor de los candidatos de Morena sino no sabemos a quién darán su voto pero no será especialmente a los candidatos de Morena. Bueno y los escurrimientos no nada más han sido en Morena allá en el sur también la gente que apoyaba Movimiento Ciudadano ha decidido emigrar a las filas del partido de la acción nacional y estos escurrimientos son muy naturales entre comillas naturales en tiempos electorales y ya lo vimos en estos últimos días el caso que se refería Arnoldo de los tres diputados de Morena que parece ser que ya no les gustó el color guinda y ahora están pintando de azul y así va a ser en esta recta final en esta semana y media esperen nuevas sorpresas y esperamos nuevas sorpresas y bien mientras esas sorpresas llegan nosotros les agradecemos que estén con nosotros y que nos dejen acompañarnos en estos momentos y otra vez decirles que estamos leyendo todos sus comentarios los que están a favor y los que están en contra y una disculpa por haber fallado ayer pero es que a nuestro camarón le falló la cámara número 7 fue lo que nos dijo que le había fallado la cámara 7 y la rótula del carro y la rótula del carro la bicicleta que tiene el rollo mientras encontramos solución a eso y encontramos nuevo equipo de filmación los saludamos y nos despedimos nos vemos el día de mañana y nos vemos ¡Gracias!